Música Hola mis amigos de Youtube, estamos acá en la capital de los ecuatorianos Quito es que pues hoy está celebrando sus 485 años, nada más y nada menos de fundación Y pues hay una agenda larga que el alcalde, la alcaldía de Quito pues ha preparado Y por ello pues en distintos puntos de la capital hay diferentes actividades como conciertos, como chivas locas y mucho más Eso es lo que hoy día vamos a ver, así que quédate en este canal Música Estamos aquí en la calle Flores y Manaví, esto es el centro histórico amigos de la capital Y como podrán ver a mis espaldas ya se encuentra una gran tarima ¿no? Porque hay presentaciones de artistas invitados de distintos puntos, de distintas partes internacionales también Y esto empieza a partir de las 19 horas en punto a pues a presentarse Y acá pues va a haber un gran reventón, como ven una gran tarima se encuentra Ya hay gente a mis alrededores como pueden darse cuenta Hay mucha gente y por supuesto muy importante la seguridad de los señores guardias que están a mis espaldas Que pues ellos precautelan la seguridad de los visitantes Porque recordemos que en estas fiestas de la capital pues vienen muchos turistas de distintas partes Así que pues es importante, es importante precautelar la seguridad de todos y todas las personas Que vienen acá a disfrutar de estas fiestas capitalinas Vamos a ver con qué nos encontramos por acá Música Música También hay diferentes presentaciones o números de comediantes de teatro Pues que hacen que la capital sea atractiva y pues alegre en sus fiestas Música 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 Por favor, señor, saque de la pila a esa niña, por favor Bueno, mientras ellos se presentan, nosotros nos vamos a teletransportar hacia otro lugar, hacia otro punto Y estamos aquí amigos míos, amigos de YouTube En la Plaza Grande, esta es la plaza donde está ubicado el Palacio de Carondelé, del Parque de la Plaza Grande Y los instrumentos sonoros están alistándolos Ya están alistando la gran tarima donde pues esta noche va a haber seguramente un gran reventón Y también grandes artistas se van a presentar por sus 485 años de fundación de la carita de Dios mis amigos Y vemos que también se encuentra ya adornado con las flores, recuerden que esta estatua es un memorándum En memoria de los héroes que dieron su vida en el 10 de agosto Es por ello que pues ahí lo tienen a los héroes del 10 de agosto de 1809 ¿Qué historia tiene Quito mis amigos? Vamos a ver acá, la gente está aglomerada pues porque hay un teatro cómico No vamos a ver si podemos parar ¿Listos? Por favor, conmigo no se maten sin asunto Las abuelitas ananlas unlimited a espidermann Espidermann acogen diamant-bamento Espidermann acogen diamant-bamento ¿Van a coger distancia? ¿V a coger distancia? ¿V a coger distancia? ¿V a coger distancia? ¿V a cocinar distancia? ¿Listos? ¿Ada? ¿Una? ¿Una? ¿Goodo? ¡Sí! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Que loco! ¡Que loco! ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Bueno en realidad si se pegó su gran salto. Mientras entonces recorremos este gran parque. Que queda justamente acá en la Plaza Grande mis amigos. Vemos que hay cantidad de gente. Cantidad de personas. Que se concentran precisamente. En estos puntos de entretenimiento. Puntos de concentración para la distracción. Acá están los amigos del sonido. Aquí están los amigos del sonido. Quienes se encargan de mandar todo el audio. Hacia la plataforma que está ahí. Hacia la tarima donde se presentan hoy grandes artistas. Seguramente. En. Y vemos que así cruce. El parque. El parque central. Esto es la Plaza Grande mis amigos. Música. 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 Y la verdad es un poco increíble el arte que se vive acá. En la capital. Estamos disfrutando estas fiestas de Quito. Y es agradable también ver un poco de teatro. De arte. Que es mágicamente así. Música. 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 también está ahí, bueno y acá hay variedad de artistas, vemos cómo trabajan acá también. Mucho, mucho arte, la capital se llena de mucho arte, de música también, por supuesto, la música que se celebra, que se vive, acá están los pioneros de la música ecuatoriana. Y como dice, como dice, que viva, que viva Quinto en sus 485 años de fundación, mis amigos. Bueno, de aquí vamos a trasladarnos a ver qué hay en la plaza de Santo Domingo, así que vamos a hacer esa teletransportación. Y aquí estamos ya amigos míos, amigos de YouTube, estamos acá en lo que sería la plaza de Santo Domingo, amigos. Y bueno, ya tenemos concierto, por lo menos de guitarra, ya tenemos concierto en una de estas tarimas ubicadas acá en la plaza de Santo Domingo. No sé, la final, si serán los panchos, no sé, no sé, la verdad no sé, no sé, pero lo importante es que pues ya hay un pequeño concierto aquí y la gente pues ya está aquí reunida en la plaza de Santo Domingo. Y no me digas nada, solo abrázame. Y pues que ya la gente comienza a, ya hay mas gente desde lo que llegamos Ya hay mas gente desde lo que llegamos Y esto a las 19 horas, esta lleno, esta lleno a partir de las 19 horas Ok amigos y ya estamos acá, miren miren que hay por todo lado concierto Les digo que quito la capital A ver quito la capital amigos en estas fiestas pues tiene una gran agenda Y esta es ya la iglesia de San Francisco, esta es la plaza amigos La iglesia de San Francisco, de San Francisco de Quito también Tiene acá su número, miren acá ya esta la tarima armadita Para que a las 7 en punto por ahí, 8 Si vienen los grandes conciertos, esto si tu te aburres de un concierto Te vas acá a la plaza Santo Domingo, si te aburre este concierto te vas a la plaza grande de acá O sea esto en todo el centro histórico, wow, hay lo que tu quieras También hay otra opción cuando ya te sientas un poco así como aburrido O ya no quieras estar así en intemperie, hay un lugar chévere que se llama La Ronda Que ya mismo lo vamos a visitar y ahí pues hay bares de también donde tocan bandas en vivo Ahí puedes ya estar con tu parejita bien calientito, tomamos de tu canelacito, tu cervecita, lo que gustes Pero mis amigos, miren vean esto ya esta, wow, esto esta grande Amigo quien se presenta aquí Azuquito Azuquito Miren viene Azuquito amigos y acá ya los amigos están preparando todo el, este seria, esto seria el palco acá ¿Ah? ¿Tiene entrada esto? No se No sabe todavía Pero esto seria como un palco, miren voy a darme el honor de estar ya en el palco Aquí disfrutando así el concierto, imagínate Lo están cerrando todo, tu vienes acá, no se si valdrá entrada, pero creo que no Solo es como un área de pues, de proteger, no, o de presión Pero va a estar Azuquito ¿Quién es Azuquito? Bueno no se Azuquito, pero amigos, acá ya esta incluso el personal de seguridad Está planificando Miren como esta esta tarifa amigos, eh Junto a la iglesia de San Francisco Wow, que interesante, que impresionante Es que las fiestas de Quito son así, pues son así hermano, son 485 años, déjate de cosas Que estamos celebrando aquí en la capital, pues bro Así que pues nada, la invitación esta hecha para que pues, vengas acá y disfrutes Acá hay un palomal también Que es súper mágico, vamos a ver si los pasamos hacia el otro lado donde hay tantas palomas Vamos a transportarnos como me sé hacer yo Y ya estoy acá amigos, miren esa teletransportación Acá, eh, es chévere ver a tanta paloma así punta, eh, tan cerquita que se la puede tocar, no, pero en realidad no Acá si gustas puedes traer así, eh, alimento para aves, no se que comen, me imagino que arroz, eh, alpiste también Pero no sé si ya, casi la cojo Es increíble estar dentro, rodeado de tantas palomas Y es que estas palomas, eh, son libres acá, no? Acá ellas anidan ahí, junto a la iglesia de San Francisco Miren, miren que cerca están, eh Chuca 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 chuca, ahí están los niños también, mira, eh, polaco, ve Yiii, mira, ve, ya está cerca esto, eh Ahí está la niñita también, queriendo coger, y es que son así tan amigables, no? Que tú puedes tocarla si es posible, ¿no? Son un símbolo ya por eso de paz, amigos. Bueno, entonces ya se viene este concierto ya mismo. Que promete, yo creo, estar muy bueno, ¿eh? Las pantallas. Va a estar Azuquito. Investigan bien quién es Azuquito. Me pasan el dato de pronto. Pero bien, amigos. Bien, bien, me encantó. Esto es la previa de lo que se viene ya en horas de la noche. Y miren acá, eso es lo importante. O sea, tú puedes sentirte seguro. Ahorita yo no tengo un temor de estar grabando con la cámara. Porque acá hay ya los agentes de control. Los agentes metropolitanos también están haciendo su trabajo. Y pues esto para precautelar tu seguridad. Así que pues no te preocupes, mis amigos. Que pues acá, por este lado, pues mucha, mucha, mucha seguridad en la capital. Y llegamos, amigos. Estamos aquí en la ronda. Wow, ¿eh? Vamos a ver qué se viene para la noche. Qué se viene en estos días de fiesta. Pero acá hay ya. Miren, más o menos, ahí están adornaditos con las banderitas de la capital. Las banderitas de Quito. Hay la buena música también que ya se escucha por acá. Los decorativos de lo que es, lo que decoran acá Quito en sus fiestas. Y wow, hay mucho sonido, mucha música. Y pues nada. Vamos a ver si por aquí hay algún lugar donde probamos probar el canelazo. A ver si sí o no. Yo creo que sí. Wow, esas son las empanadas. Wow, estas empanadotas acá. Estas empanadotas acá las conocen como las empanadas de viento. ¿Por qué se venden? ¿Por qué se las conoce así? Pues porque son como infladas con el viento y se hacen así. Alcanzan esa dimensión, ese tamaño. ¿Canelazo es eso? Canelazo. Canelazo, acá encontramos canelazo. Canelazo, vea. Canelazo, gratis. Oye, ¿y cómo lo preparan al canelazo? Para que la gente se entere un poco. Canelazo se prepara con agua, canela, torquil. Oiga, está muy bueno esto. Lleva algún gradito de alcohol, pero muy rico, ¿no? Esto lo tomas ahora en las fiestas y cae súper bien. Aquí siempre vas a encontrar, aquí en la ronda, siempre, siempre. Siempre hay el canelazo, ¿no? Siempre va el canelazo. Oígame. Este tipo aquí en Ecuador es típico. Oígame, ¿y qué hay programado para las fiestas de la capital? Aquí va a haber unos conciertos por acá atrás. Aquí se presentan las bandas. ¿Ya? En todas las iglesias va a haber conciertos. Sí, hemos visto. A las 7 de la noche va a ver los conciertos. A partir de las 7, ¿no? A partir de las 7 para adelante. Oiga, y aquí también hay como... Si tú quieres ya venir a tu lugar más discreto, aquí también tocan en vivo, ¿no? Claro, sí. Sí. Y acá abajo, ¿no? Sí, sí. Hoy se va a presentar el tío colonial aquí. Igual, típico del Ecuador. Bueno, hermano, está muy bueno este canelazo. Así que a darle. Lo disfruten. Gracias, mi pana. Gracias, fue así bien. Y bueno, encontramos lo que estábamos buscando, ¿no? Un canelazo, esto ahorita normalmente, claro, lo están recién preparando. Pero ya a partir de las 7 de la noche es donde pues empieza ya la farra, hermano. Y ya se vienen estos canelazos, de verdad. Que para la garganta caen muy bien. Muy calientitos. Ya lo estaba explicando ahí, ¿no? Con un toque de naranjillita también. Vamos a seguir disfrutando y conociendo la ronda por acá. Allá está la iglesia. En esa de allá es la plaza de Santo Domingo, perdón. Allá está la plaza de Santo Domingo. Pero por acá están los bares. Los bares donde tocan acá en vivo bandas. Ya sean nacionales, ya sean internacionales. Pero lo hacen, ¿eh? Así que bueno, este canelazo, amigos, muy rico. Súper, súper bien a esta hora que hace un poco de frío aquí en la carita de Dios, ¿eh? A ver, amigos. El canelazo acá pues es muy económico. Y te lo preparan pues en un instante, miren. Ahí está. A un dólar el canelazo, ¿no? Se preparan estas vasijas precisamente. ¿Cómo es la preparación del canelazo? A ver si me explico un poco. Mira, ahí está hirviendo, ¿no? A ver, entonces de aquí lo pasan acá. Ajá, y ahí se termina de hervir. ¿Cómo se prepara esto? Con naranjilla. Con naranjilla nada más. Y tiene un gradito de alcohol, ¿le echan algo? Sí. ¿Guaro? Cañita manavita, ¿no? ¿Cuál es ese? Este es guanchaca. Guanchaca. Ay, amigos, razón. Sentimos esa guanchaca, pero a lo bien, ¿eh? Y se termina de hervir acá. ¿Cuánto tiempo dura ahí la preparación? Ah, es el exterior que va a estar aquí. Guau. Así que en esta noche a tomar canelazo. ¿Qué es una amiga? Invita a los amigos que vengan a tomar canelazo. Vengan a tomar canelazo. Así que ya saben, ¿cuánto? Un dólar. Un dólar nada más, amigos. Miren, ¿ves? Gracias, nena. Miren, súper económico, hermano. Perdón. Económico, hermano. Miren, vean. Guau. Aquí, en esta parte, vamos. Vamos a despedir nuestro video. Espero que te haya gustado. Recuerda que si es así, siempre puedes hacérmelo saber con ese gran me gusta. Y si eres nuevo, pues activa esa campanita de notificaciones. Y activa, activala, activala. Y suscríbete, pues para que YouTube te avise siempre cada vez que yo subo video. Mis amigos, me despido desde aquí. La calle, la ronda. Nos vemos próximamente ya con otro video. Obviamente, de las fiestas de Quito. Nos vemos. Chau. 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 Chau.